Este domingo se vio una reunión convocada por el presidente Guillermo Lazo, en la que participaron varios representantes de varias instancias del Estado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, con la finalidad de tratar el tema de los abusos judiciales. Iván Zaquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, mencionó que el habeas corpus ha sido abusada, por lo que junto al Consejo de la Judicatura se decidió enviar un pedido a la Corte Constitucional bajo el principio que la figura del habeas corpus no puede ser pervertida en favor de la impunidad de narcotraficantes, políticos corruptos o de integrantes del crimen organizado. Ante ello, estas son las acciones. Pedir que vía jurisprudencial se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que dan paso al abuso, que se revierta el antecedente que impide a los jueces iniciar procesos penales en actos de corrupción y que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Por su parte, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, hizo dos pedidos para mejorar el sistema administrativo de la justicia. Que se restituya al Consejo de la Judicatura la potestad de actuar de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente las de negligencia. Y también hizo un llamado a los jueces de cortes superiores y de tribunales de alzada, inclusive para la Corte Nacional de Justicia, para que ejerzan su potestad disciplinaria. Finalmente, el presidente Guillermo Lazo recalcó que respeta la independencia de poderes. Y también recordó a la función judicial sus deberes como funcionarios públicos y espera que las resoluciones enviadas a la Corte Constitucional sean escuchadas. Para Radio El Original, Kenia Sellán.